El precipicio, comienzos de los años 60. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hijo! ¡Tienes fuego! Por ahí se va hacia arriba Por ahí se va hacia arriba Por ahí se va hacia arriba ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Cómo te llamas, hijo? Bobby, Bobby Fontana Uno de los chicos de Rafferty Por favor, hazte a un lado ¡Eh! Cuidado con mi cazadora Puede despedirse de su tos cuando llegue arriba, señora Hardison ¡Oh, cuánto me alegro! He sufrido tanto, tanto tiempo Ya se siente mucho mejor, ¿no? Eso de ahí arriba debe de estar muy bien Voy a ver qué es Dentro el tráfico se está poniendo imposible Le pediré al jefe supremo que ponga un carril para motos ¿Un carril? Usted necesita una autopista ¿Quién le enseñó a conducir? Casi me mata Tú debes de ser Bobby Soy Rafferty Sube, tú y yo hemos de hablar seriamente ¿Muerto? ¿Cómo que estoy muerto? Oiga, no debería llevar moto Podría lastimar a alguien Aún no he perdido a nadie No cerramos nunca Vamos Supongo que todos estos también están muertos Completamente Todos somos espíritus Los espíritus también comen Oye, chico ¿Qué es lo último que recuerdas? Unos pechos Unos pechos La carrera Un rival sin importancia Él se bajó enseguida Yo seguí Ya sabe, en orgullo Entonces intenté saltar y... Toma, prueba estos linguini Están muy buenos ¿No te gusta la comida italiana? Emily Ah, sí Es muy guapa Ya lo creo Mala suerte Tengo que verla Lo siento Es imposible No lo entienden Necesito verla Tengo que hablar con ella Hijo, ya le has dicho todo lo que podías decirle Tengo que hablar con ella Lo siento No, 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 no. ¿Así que es esto? A decir verdad, yo esperaba algo distinto. Ya sabe, ángeles, arpas y esas cosas. Oh, no, eso es arriba. Entonces estoy... No, 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 esto es el centro. Es como una estación intermedia, solo temporal. Así que voy a salir de aquí. No es tan fácil, Bobby. El jefe supremo cree que aún no estás preparado. Por eso me ha enviado él aquí. ¿Qué pasa? ¿No le gusta como visto? Digamos que tienes algunos puntos en tu contra y mientras no los subsanes para satisfacerle, te quedarás aquí. ¿Y qué quiere que haga? Que realices una misión, algo especialmente adecuado a tus... habilidades. De acuerdo, estoy listo. ¿Cuándo empezamos? Ahora iba a contártelo. Tendrás que viajar en el tren hasta que encontremos una misión para ti. ¿Qué? De este modo evitamos las aglomeraciones en el centro. ¿Hacia dónde va? Da vueltas. ¿Cuánto he de permanecer aquí dentro? Quizá bastante. ¡Sacadme de aquí! ¡Abrir la puerta! ¡No me dejéis enterrado! El presente. ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡Lenny, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas veces he de decírtelo? Primero la lechuga, luego el tomate y luego la cebolla, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Escribírtelo? Lo siento. No, no lo sientas. Hazlo correctamente. Quiero seis hamburguesas y siete Coca-Cola, rápido. Dos sin tomate, una sin cebolla, dos sin mostaza y una sin maonesa. Y la que va sin cebolla, sin capsul. Ah, y una de patatas fritas con sal, ¿vale? Eso espero. ¿Quieres que te ayude? Melissa, te necesito fuera. Está bien, voy a tomar nota de un pedido. Gracias por ofrecerte. Déjalo, vete de aquí, por favor, vete de aquí. Pero... Vete de aquí y ayúdala, yo me encargo de esto. Y trata de hacerlo bien. Todo lo hago al revés, ¿eh? No te preocupes. Me parece que no le caigo bien a Max. A Max no le cae nadie bien. No sé por qué pierdes el tiempo. Ni siquiera sabe que existes. Ya, pero algún día lo sabrá. No sé. Pero ellos no saben nada de lo que está pasando. Además... ¡Eh, Max! ¿Qué hace aquí un marica como tú? Trabajo aquí. Vaya, no me haga reír. Max debe de estar desesperado. Eh, tío, no te he dado permiso para mirar a Char. Bueno, ¿vas a tomar nota o vas a quedarte ahí como un gilipollas? ¿Qué vais a... tomar? Creí que había dicho que iba a ser un viaje tranquilo. Son los malditos fluorocarbonos. Están contaminando el ozono. A esta gente le importa un comino el medio ambiente. Este es el fenómeno. Sí, como enrolla, ¡guau! Es mejor que la cerveza sin alcohol. ¡Uh, rayos cósmicos! Yo prefiero estar como... Ha habido algunos cambios desde tu época. ¿Cómo ha cambiado? Escucha bien, tío. Esta mierda es tan buena que seguro que te deja colocado. Ya verás qué ciego te pone. Te va a destrozar el tarro. ¿Qué es esto, Marte? No, una especie de manicomio. ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado con Elvis? Está arriba. Estos cambios no me convencen. Bueno, algunos sí. Nadie puede vernos, ¿verdad? No, si tú no quieres. No obstante, la regla es que debes mostrarte solamente al que te han asignado. A nadie más. ¿Por qué no me lo permite? He estado durante mucho tiempo en el tren. Date una ducha fría. Aún funciona. Cuidado, tío. Deja que se acerque. Eres un idiota. Menudo patoso. Bien. Dígame quién es. ¿Cuál de estos chicos me han asignado? El patoso. No quiero volver a verte nunca más por aquí. ¿Entendido? A no ser que vengas como cliente. Oye, Max no lo dice en serio, Lenny. ¡Lárgate de aquí, imbécil! Esta vez creo que sí. Adiós, Melissa. Adiós. Adiós, manitas. Adiós, fenómeno. ¡Qué disfruto! Ay, que el amor con la vista vendada halle sin ojos camino franco a su voluntad. ¿Dónde comeremos? Mucho da que hacer aquí el odio. Pero más da el amor. Tienes que mirar por donde pisas. Es peligroso. Siento haberlo hecho. No importa. Creo... Creo que te debo la vida. Olvídalo. Era mi deber. Pero si no llegas a estar aquí, yo... Te habrías hecho picadillo. ¿Cómo has podido hacer eso? Hasta la vista. ¿A dónde vas? A tomar un tren. ¿Eres de fuera? Sí, algo así. Quiero darte las gracias. No hay de qué. Espera, ni siquiera sé tu nombre. ¿Vas a alguna parte? Sí, arriba. No, no irás. He cumplido mi misión, ¿no? Te equivocas. ¿Qué? ¿Cómo que me equivoco? Le he salvado la vida, ¿no? ¿Qué más debo hacer? Hacerte amigo suyo. Debe de estar bromeando. Necesita a alguien con quien hablar. Pues cómprale un pastor alemán. Él piensa que no sirve para nada. Bueno, es posible que tenga razón. Tu misión es demostrarle que no es así. ¿Y cómo se supone que debo hacerlo? Eso es cosa tuya. ¿He estado encerrado en el tren todos estos años para esto? ¿Por qué no me envió a rescatar a algún huérfano o algo así? Rafferty, esto no funcionará. No tengo nada en común con ese chico. Está completamente anticuado. Hasta me vomitó encima. Esa es tu misión. ¿Qué pasa si no acepto? Quieres ir arriba, ¿no? Todo depende de ti. Pero ¿qué luz es la que asoma por ahí? ¿El sol que sale ya por los balcones de oriente? Sal, hermoso sol, y mata de envidia con tus rayos a la luna que está pálida y ojeriza porque vence tu hermosura cualquier ninfa de tu coro. Porque vence tu hermosura cualquier ninfa de tu coro. ¿Qué intenta decir Shakespeare con estas palabras que cantan con belleza lírica? ¿Señor Galo? No tengo ni puñetera idea. ¿Leni? Quiere decir que la belleza de la luna palidece al compararse con la hermosura de su enamorada. Exactamente. Chico listo. Pero sigue siendo un pasmado. ¡Eh, mirad! Un pastel de boda para almorzar. ¿Quién se casa? Baby, yo y el profesor Walker. Dime, yo y el profesor Walker. Eh, chico, no lo intentes. Rafferty, ¿dónde está? En el 97 de frecuencia modulada. Te estoy vigilando, ¿entendido? Déjeme actuar libremente. No hagas tonterías, ¿está claro? Sigue con tu misión. Eso estoy haciendo, Rafferty. Puede confiar en mí. ¿Rafferty? ¿Rafferty? Leni, ¿sabes lo que me ha dicho el señor Finley al salir de clase? Hola, Melissa. Dice que analizas la literatura como ningún otro alumno lo ha hecho. Jamás. ¿No es emocionante? Supongo que sí. Dice que eres especial. Ya, si lo soy, ¿por qué piensan todos que soy un estúpido? Nadie piensa eso. No, vamos, Melissa. Nadie analiza la literatura. Yo sí. Sí, pero tú eres diferente. Oye, tengo que irme. ¿Por qué no nos reunimos después? Podríamos estudiar juntos. Sí, de acuerdo. Hola, Sharon. ¿Buscas pelea? No. Entonces, ¿qué haces aquí? Quería disculparme con Sharon por lo de anoche. Bien, ya te ha oído. Lárgate. Hablo en chino, estúpido. He dicho que te largues. Fijaos. ¡Fijaos! 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 Espero que no intentes volver a saltar Porque esta vez no estoy abajo para recogerte ¿De dónde vienes? Digamos que de visita Esta mañana no me he presentado, me llamo Bobby Lenny Hay una hermosa vista desde aquí Sí, está bien ¿Un buen lugar para pensar? Sí Oye Lenny, vayamos al grano Tú necesitas ayuda y por eso estoy aquí Te he observado Sé lo que sientes por esa chica, Sharon ¿Ah, sí? Sí Y puedo arreglarlo para que salga contigo Incluso puedo hacer que se enamore de ti ¿Puedes hacer eso? Sí Puedo hacer muchas cosas Un momento ¿Quién eres? Esta mañana cuando te cogí, ¿cómo crees que lo hice? No lo sé Verás, puedo hacerlo porque... No soy de la tierra ¿No eres de la tierra? Eso es Ya sabes, muerto Tengo que irme Espera, no he terminado Tengo que leer una obra de teatro y preparar la cena para mis hermanos Oye chico, no te tomo el pelo Encantado de conocerte Te lo demostraré Esta cazadora es muy valiosa para mí No apartes la vista de ella Porque voy a hacerla volar como un águila Vaya habilidad Ahora recuerdo Raph dijo que tenía que hacer algo con las manos ¿Ves ese árbol? Voy a hacerlo desaparecer Raph dijo que se necesitaba talento Bueno, tal vez deberías hacer algo distinto Algo sencillo Como hacer que llueva o convertirte en conejo No me hagas enfadar, chico ¿Qué haces? He sido demasiado ambicioso Son mis apuntes para el examen ¿Qué haces? Confía en mí Compruébalo ¿Tienes celo? Ya está bien Me marcho Espera, tengo una idea Debió ocurrirseme antes El próximo coche Que venga por esta carretera Pasará a través mío Oye, no tienes que hacerlo Te creo He dicho que te creo Apártate Apártate Puede que esté muerto Pero no estoy loco Maldita sea No entiendo lo que pasa Rafferty dijo que yo poseía esos poderes Tal vez necesites más práctica Eh, voy a hacer que venga Rafferty Y él te lo explicará No, ya es suficiente Bueno, me encantaría conocerle Pero ya te he dicho que tengo mucho trabajo Escucha, cuando vayas a la ciudad Telefoneame Estoy en la guía, ¿eh? Saldremos a comernos una pizza O lo que sea, ¿vale? Oye, chico Y ya me estás haciendo enfadar ¿Crees que me gusta hacer esto? Ni hablar Solo quiero llegar arriba Y el único modo de conseguirlo Es cumpliendo las reglas Por eso estoy aquí Personalmente Opino que pierdo el tiempo contigo Y creo que eres un caso perdido No es posible ¿Por qué a mí? Ya te lo he dicho Me asignaron a ti Pero si yo no tengo problemas Por lo que he visto Tienes serios problemas ¿Por qué no te vi en el instituto? Porque no quise O sea, que apareces Y desapareces cuando quieres Sí, pero solo me lo permiten contigo Debe de ser japonesa Por lo que he visto Tu problema principal Es falta de confianza Y no tienes confianza Porque no tienes estilo Tenemos que arreglar eso ¿Cómo? Conseguiremos que esa rubia Se fije en ti Te daré una nueva imagen Un estilo llamativo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo te las arreglarías en un autocine? Nunca he estado en un autocine. ¿No es precioso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ¿qué te parece? ¿Funcionará? ¿No morirías de un accidente de coche, verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? Una acorazonada. Debe de ser japonés. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empecemos las clases. Lección número uno. Eres el mejor. Cuando entres en un local, todos deben fijarse en ti. Que todos los que allí estén digan, ¡Eh! ¿Quién es ese tío? Número dos. Debes aparentar estar de vuelta de todo. A las chicas les encantan los tipos así. Oye, ¿cuánto tiempo hace que te moriste? ¿Por qué? Porque todo eso que dices ya está pasado de moda. ¡Eh! A mí me dio resultado y a ti también. Te lo aseguro. Fíjate. Eh, guapa. Eres demasiado bonita para estar aquí sola. ¿Lo ves? El truco está en los gestos. Bien, ¿qué dices? Está controlado. ¡No! Animal attraction Nothing more A purely primitive reaction And they're gonna strike Cause it feels so right And they just can't fight Bringing out the beast in the night Ooh People running hot Time to take a shot And they know it Yeah, there ain't no holding back It's pulling like a magnet inside There's a fire burning within Any moment I'll be closing in And I'm on a attraction Nothing more A purely primitive reaction Yeah And they're gonna strike Cause it feels so right And they just can't fight Bringing out the beast in the night Eh, guapa Eres demasiado bonita para estar aquí sola Pero no lo está afili ¿Qué es? Vas muy bien, chico Avísame cuando lo haga mal Ah, siempre se tiene algún fallo Son gajes del oficio Como cuando me operaron del apéndice Eh, mira Adelante, chico Sé que puedes hacerlo Hola Eh, guapísima Me llamo... No había visto a una chica tan salvaje en toda mi vida Creo que esto no funcionará ¿Qué forma de hablar es esa? Con inteligencia Vamos, chico Inténtalo de nuevo He estado llevando a lugares inadecuados Esta es la clase de locales donde yo solía venir Aquí las chavalas saben cómo tratar a un hombre Entra tú Yo iré dentro de un momento Está bien Pero no tardes mucho Ahora estás en mi ambiente ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha pasado algo? Ya no es mi ambiente Deberíamos dejarlo por esta noche Hey, este coche es tope guay ¿Te importaría acompañarnos hasta el paseo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asp parties! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! T площadside ¿Cómo ha cambiado? ¿Viste de qué modo me abrazaba? Mejor dicho, ¿cómo se me echaba encima? Bueno, ¿lo hice bien o no? Lo hiciste muy bien, chico. Incluso hubo momentos en que me recordaste a mí mismo. ¿En serio? Sí. Tienes posibilidades. Bien. Claro que aún te falta mucho. No se edificó Roma en un día y te aseguro que tú tenías muchas menos posibilidades que Roma. Este cigarrillo sabe raro. ¿De dónde lo has sacado? Del restaurante de Max. Trae, lo haces mal. Cuidado, ¿qué intentas hacer? ¿Matarte? Así es como se hace. ¿Qué es esto? Se llama hierba. ¿Me estoy fumando el césped de alguien? No, vamos, dale una calada. Creo que seguiré con el camel. ¿Qué efecto produce esto? Debe de ser muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Esto es estar colocado. ¿Lenny? ¿Quién es? ¿Te encuentras bien? Sí, mamá. Estoy leyendo algo muy gracioso. Bueno, si es tan gracioso, ya me dejarás leerlo. ¡No! ¡Emily! ¡Emily! Cariño, ¿has visto mis gafas? Sí, están en la mesita de noche. Voy a volverme loco. ¡Bobby! ¡Rafferty! ¿Está ahí? ¡Rafferty! ¿A dónde vas? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué te has hecho? Papá, hay un olor muy raro en el cuarto de Lenny. Ya sabes de qué va. Eh, volví de la cama. Gustavo. Sí, por favor. Estás interfiriendo todas las frecuencias. ¿Qué pasa? Acabo de ver a Emily. ¿Por qué no me lo dijo? Decidimos que lo averiguaras tú mismo. Ya lo he averiguado. Está casada con Joe Barnes. Es el padre del chico. No sé de quién habrá sido la idea, pero no sigo con esto. ¿Y qué será de Lenny? Búsquese a otro que le ayude. ¿Si eso es lo que quieres? ¡Eso es lo que quiero! Esto es una especie de prueba, ¿no? Puedes llamarlo así. Debí suponerlo. Ustedes siempre hacen las cosas así. Sabíamos que te resultaría difícil. ¿Difícil? Creí que ya me había pasado. Déjame hablar con el jefe supremo para buscarte otra misión. Hágalo. Bueno... Te contestaré en cuanto pueda. A ver si lo entiendo. ¿Él te dio el coche y la ropa así, por las buenas, gratis? Sí. ¿Quién es ese tipo, el buen samaritano? Una pregunta. ¿Traficas con drogas? No, Joe, no seas ridículo. Bien, pues explícamelo tú, porque yo no consigo entender nada. Déjame intentarlo. Adelante. Ese amigo tuyo... Bobby. ¿Le conoces del instituto? No exactamente. ¿Sabes cuál es su apellido? No, no lo recuerdo. ¿Sabes dónde vive su familia? No lo sé. ¿Tienes algún problema? No, mamá. A mí puedes decírmelo. Creía que no teníamos secretos. Bien. Hablaremos mañana. No debes preocuparte, mamá. Está controlado. ¿Qué? Está controlado. ¿Te ocurre algo? No. Buenas noches. No. No. ¿Bobby? ¡Bobby! ¡Es precioso! ¡Menudo coche tienes, hermanito! ¿De dónde lo has sacado? De un amigo. ¿Cuánto corre? Todo lo que yo quiera. ¿Ciento sesenta? ¿De dónde has sacado un idiota como tú un coche como este? Es demasiado coche para un imbécil como tú. Cierra el pico, idiota. Ten mucho cuidado, enano. Dales una lección, Lenny. Oye, tío, es fenómeno. Dime, ¿es de seis cilindros o de ocho en uno? Los dos. Oye, Barb, ¿dónde lo has robado? Lo he reconstruido yo. No te enrolles. Es fácil, Galo. He utilizado algo que tú no tienes. Cerebro. ¿Lenny? Estás muy cambiado. Sí, ¿te gusta? Creo que sí. ¿De dónde has sacado la ropa? ¿Qué te has hecho en el pelo? He decidido que debía cambiar. Eh, Lenny, como aludidas. ¿Dónde estuviste a ver? ¿Por qué? Íbamos a estudiar juntos, ¿recuerdas? Ah, sí, sí. Tenía cosas que hacer. Estuve esperando más de una hora. Te he dicho que estaba ocupada. Eh, Lenny. Hola. ¿Qué tal, Lenny? Lenny, ¿qué te ha pasado? Espera, quiero hablar contigo. Hola, Lenny. Hola, Sharon. ¿Me acompañas a la clase? Ya hemos llegado. No importa. ¿Dónde está Sharon? Se ha ido a la clase. Al salir. Vendrá. No sé. Vamos. Vete. Te espero a la salida. No sé. Nunca falla Tarde o temprano volvéis a la escena donde ocurrió vuestra defunción Por nostalgia, supongo Sí Bien, tienes suerte, muchacho, tengo otra misión para ti He cambiado de opinión Tuve que utilizar mi influencia ¿Cómo? Quiero terminar esta Ah, yo creía... Lo he estado pensando He invertido mucho tiempo en ese chico Así que será mejor que continúe Además, él no es tan malo, incluso empieza a caerme bien ¿Y qué hay de Emily? Sabré arreglármelas Ah, sí me gusta, chico De este modo nos ahorraremos los dos muchos problemas Bueno, deséame suerte Voy camino de una ciudad llamada Newark Y si crees que nuestros trenes son deficientes ¿Pobby? ¿Lenny se rumorea por todo el instituto que te vas a pelear con Fred Gallo? ¿Es cierto? ¿Qué vas a hacer? Probablemente morir Tenemos un asunto pendiente ¿Necesitas un tutor? Te voy a partir la boca No me gusta como suena eso ¿Ah, no? Pues tampoco te va a gustar esto ¡Ahí va! ¡Menudo golpe! Muy bien, Lenny Gracias, Will ¡Lo has dejado, Cao! Eres hombre muerto, Barnes ¿Qué le pasa? ¡Vamos, tío! ¡No puedes! ¡Eh, chico! He venido a echarte una mano Len, quisiera que me llevaras a casa ¿Llevas el peine? ¿Ponedas? A ver los calcetines Aún no me has dicho dónde estabas esta tarde Resolviendo un asunto de ángeles Pues te lo perdiste Le di una buena paliza a Gallo Delante de todos Tuviste suerte Si no aparezco yo Oye, también hubiera podido con McIntyre Sí, volvamos al trabajo ¿Qué vas a decirle a ella? Oye, no tienes que enseñarme Sé lo que hago Aún sigo siendo el profesor Recuerda Debes ir despacio y tranquilo A esa chica no le gustan las prisas Vale Necesita un trato especial, ¿sabes? Llévala a un lugar tranquilo Recurre a su vanidad Por ejemplo, dile Dile que Lleva un peinado precioso Y que su traje es muy elegante Dile que te encanta su perfume Recuerda Romance Romance Hola, Leni ¿Qué tal estoy? Menuda tía Oh, estás sensacional Y tu peinado Es sensacional Y tu vestido Bueno, no es un vestido Pero es sensacional Leni Mis padres quieren que vuelva a las diez Así que Olvida las hamburguesas Y vamos a lo nuestro, ¿vale? Como ha cambiado Has estado bien para ser la primera vez ¿Qué quieres decir? No te avergüences Lo he hecho con muchos primerizos Ya ¿Pasarás a recogerme mañana? Claro Oye, chico Celebro que lo hayas conseguido Pero no creo que sea la chica indicada para ti Carece de sentimientos Vamos, no me deprimas ahora Tienes razón Vamos a celebrarlo ¡Dios mío! Menudo aspecto tienes No pueden oírme Bien Bien No he debido dejar que bebieras tanto ¡Eh! Está controlado Sí, totalmente controlado Emborracharse no es bueno Hola, papá No saldrás de casa ¿Entendido? Cuando estés sobrio me darás una explicación Tranquilo, Joe El chico acaba de hacer el amor ¿Qué ha pasado? Nuestro hijo está borracho ¿Borracho? ¿Estás seguro? Casi no podía subir la escalera Yo ya estaba harto de aguantar tantas tonterías Y pasó lo que tenía que pasar Eso es todo No os podéis imaginar la palita que les dio Fue fantástico Es el único lenguaje que ellos entienden Bien hecho Oye, Lenny ¿Ven a una fiesta esta noche? Será divertido ¿Irás, Lenny? Allí estaré ¿Bailarás conmigo? Sí te lo merece Mira ese puerco No le quita las manos de encima a Sharon Debería ir y partirle la cara Aparta, Galo Ten cuidado, ¿vale? Piérdete Ya nadie nos respeta ¿Lo has notado? Sí Pero nos respetarán si me cargo a ese No lograrás nada peleando Tenemos que hacer algo espectacular Algo especial Ven Nos veremos luego, ¿eh? Bien Adiós Esos chicos aún no han acabado contigo Ve con cuidado Oye, no te preocupes Está controlado I remember those nights I remember your smile Oh, I wish I could see you Here today I can feel so mean So far away ¿Cómo lo conseguiste, John? ¿Qué vería Emily en ti? ¿Qué estás tramando? ¿Eres un mal pensado? ¿Qué fue, Joe? ¿Tu cara? ¿Tu cuerpo atlético? ¿Tus buenos modales? ¿Por qué te casaste con él, Emily? ¿Pudiste escoger a alguien mejor? Dios mío, qué guapa eres No puedo creerlo ¿Qué haces? Lo siento, mamá Me voy Ahora mismo vas a entrar en casa De eso nada Me están esperando para ir a una fiesta Pues que sigan esperando No te moverás de aquí Hasta que me des una explicación ¿Quién va a obligarme? ¡Lenny! Eh, chico Así no se le habla a tu madre ¿Qué es esto? Todos estáis presionándome ¿Por qué adoptas esa actitud? Bueno, bienes o no Te estás portando como un idiota Y tú te portas como un aguafiestas ¡Lenny! Déjame en paz ¿Quieres? ¡Vuelve aquí! Estás guapísima Gracias Primero vamos al bar de Max Luego iremos a la fiesta Cómo no Me encantará volver a ver a mi amigo Max ¡Vuelve aquí! ¡Gracias! Hola, Leni. ¿Quién eres? Nadie. ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? ¿A ti qué te importa? Vaya, loro. No está tan mal. Es una perdedora, Leni. Todo el mundo lo sabe. Enseguida vuelvo. ¡Vamos! ¡No hemos comido! ¡Luego comeremos algo! ¡Vamos! ¡Emily! 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 ¡Suscríbete! ¿Pobby? Sí, soy yo. Soy yo, de veras. Tenía que verte. ¿Pero cómo? Es una larga historia. He esperado tanto para abrazarte. De no ser por yo, no lo habría soportado. Me ayudó en los momentos difíciles. Sí, supongo que sí. Es un buen marido, Bobby. Créeme, a mí ya los chicos nos quiere. Pone todo su empeño. ¿Tú le quieres? Sí, le quiero. ¿Cómo me querías a mí? No sé cuánto tiempo me queda, Emily. Quisiera que esta noche fuera especial. Last night I dreamed we were together A thousand nights and one forever We were wearing silk of lovers Lost in the secrets of each other We were slowly climbing through the water When the earth and the moon aligns How the magic can be mine Es mi antigua calle ¿Qué? ¿Eh? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando venía a buscarte? Solías esperarme bajo ese árbol. Yo tenía que aparcar una manzana antes para que tu padre no me oyera llegar. Yo corrí a tu encuentro y tú siempre sonriéndome me abrazabas. Haces que me sienta feliz. Por alguna razón estando contigo todo me resulta agradable. ¿Dónde estamos? En el gimnasio del colegio. ¿Recuerdas los bailes a los que no te llevaba porque me creía importante? Durante estos años te he echado mucho de menos. Ya no soy la misma que él. Interiormente lo eres. Aquí pasamos nuestra última noche juntos, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo. Bobby, ¿qué te parece Lenny? Un buen chico. No. Es más que un buen chico. Nos estábamos haciendo muy buenos amigos hasta que se ha vuelto vanidoso. ¿Eso te sorprende? Sí. Incluso me ha faltado al respeto. ¿A mí? Durante todos estos años me recordaba mucho a ti. Pero ahora más que nunca. Emily, ¿qué? Lenny es tu hijo. He deseado tanto que pudieras verle. ¿Y ya lo has visto? ¿Lenny, mi hijo? A él nunca se lo he dicho, Bobby. ¿Lo sabía yo? Él sí. Y aún así se casó conmigo. Creo que me equivoqué respecto a Joe. Me he equivocado en tantas cosas. Emily, hay algo que nunca te dije. Algo que he querido decirte durante mucho tiempo. Te quiero. Siempre te quise. Y siempre te querré. Ahora tengo que irme. No te preocupes por Lenny. Yo me encargaré de él. Volveré a verte, Bobby. Siempre estaré contigo. Es un buen chico. Gracias, Joe. Venga, venga, vámonos. ¡Eh, escúchame todos! ¡Ven con un hijo! ¡Venga! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¿Y usted? Felicidades. ¡Eh, oiga, Rafferty! ¿No piensa felicitarme? Tengo un hijo. Aunque usted probablemente ya lo sabía. Rafferty, no es tan grave. Solo me pasé un poco con Emily. Chico, es que no lo comprendes. Solo puede verte la persona que te han asignado. Has quebrantado las normas y eso no les va a gustar. Pues pase lo que pase, ha valido la pena. Volver a ver a Emily. Tocar su cara. Enterarme de lo de Lenny. Eso... ...perdurará toda la eternidad. Necesito otra copa. ¿Puedo acompañarte? No. ¡Melissa, espera! ¡Espera! ¿Qué quieres? He pensado que podríamos hablar. ¿Por qué no hablas con Sharon? Bueno, ella no es muy habladora. ¿Puedo acompañarte a casa? Como quieras. ¿Qué pasa? ¿Ya no te gusto? Antes eras alguien que me interesaba. Ahora te comportas como alguien que no conozco. Alguien que no quiero conocer. ¡Melissa! ¡Eh! Vaya, no pierdes tiempo. Mira con quién está. Vamos. ¡Eh, tíos, venid aquí! Vamos a ver qué pasa. ¿Sabes lo que es la carrera de agallas? Ahí se nota la diferencia entre los tíos como yo y los cagones como tú. Los coches ya están preparados en la cantera. Lo único que tienes que hacer es ir allí. Pero entre tú y yo, no creo que vayas. Porque estoy seguro de que debajo de esa ropa tan fardona lo único que hay es un cobarde de mierda. Anda, vámonos. Eso es, vete a tu casa. Y no te muevas de ella. Está bien. Lo haré. Así se habla. Acepto. Sábado, pasajeros que llegan. Lenny Barnes. Ahora iba a decírtelo. ¿Qué significa? Galo le ha retado a una carrera. Y él la ha aceptado. Si te sirve de consuelo, está en la lista de pasajeros que van arriba. Tiene que dejarme volver. No podrás hacer nada. No lo entiende. Mi hijo me necesita, Rafferty. Bobby, comprendo lo que sientes, pero tiene que suceder así. No puedes alterar el destino. ¿Qué me importa el destino? No estaría metido en ese lío de no ser por mí. Yo le he metido en él. Tiene que dejarme que le ayude. El chico aún no ha vivido nada, Rafferty. Yo ignoraba eso. Pero anoche supe lo que había perdido. No quiero que a Lenny le ocurra lo mismo. Quiero que tenga una oportunidad. Que llegue viejo, que tenga familia. Esposa, hijos. Lo que él quiera. Todo lo que yo no tuve. Bobby, las consecuencias. No me importan las consecuencias. Haré lo que sea. Hable con sus superiores. Hable con quien sea. Dígales que haré cualquier cosa. Rafferty. Dígales que daría... ...mi alma. Puedes retirarte si quieres, Barks. Lenny, no lo hagas. Por favor. Me ha retado. Mi honor está en juego. Tu honor conseguirá matarte. No te preocupes. Está controlado. Carway. Ya van a empezar. Suerte, amigo. Arranca. Ya van a empezar. ¡Lenny! ¡No! ¡Hombre! ¡Eh, chico! ¿No creerías que iba a abandonarte? ¡Oh, no! ¡Lenny! ¡Oh, no! ¡No! ¡Lenny! ¡Lenny! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Lenny! ¡He intentado apagar el fuego! ¡Lenny! ¡Lenny! ¡Eh, mirad! ¡Lenny! ¡Quita el pie de mi cabeza! ¡Muy bien, Lenny! Creí que... ¡Bravo, Lenny! ¡Dios mío! ¡Lenny! ¡Menuda carrera! Ha sido la mejor. Y también la última. Me has salvado la vida de nuevo. Soy tu ángel guardián. Es mi misión. Veo que sales con otra chica. Sí, esta es especial. Quiero que la conozcas. Tal vez en otro momento. ¿Por qué no ahora? ¿Ves aquel que está allí? Tengo que irme con él. Vuelves a quedarte solo. Pero si somos buenos amigos... ...eres mi mejor amigo. Sí. Y esté donde esté... ...siempre seremos buenos amigos. De verdad tienes que irte. Adiós, chico. Adiós. Cuídate, Lenny. Tú también. Es un chico estupendo. Es un chico estupendo. Sí, sí. Todo irá bien. Me cuesta decírselo, Rafferty. Pero le echaré de menos. Dígame... ¿Se está tan mal como creo allí abajo? Peor. Gracias. No debes preocuparte, Bobby. No irás abajo. Vas a ir arriba. Te has ganado el billete. ¿Qué? ¿Quieres repetir eso? Al sacrificarte por Lenny nos has demostrado que has aprendido a amar. A valorar al prójimo más que a ti mismo. Así que ya tienes el billete para arriba. ¿Qué? ¿Yo? ¿Para arriba? Sí. ¡Oh, demonios! No podías usar otra palabra. ¡Agárrate bien! ¿A quién saludas? A alguien muy especial. No podías usar otra palabra. No podías usar otra palabra. Dos metros. Son. Dígame. ¡Cuáles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!